Conservando el nombre de las dos generaciones anteriores, el nuevo Renault Twingo da un golpe de timón que va mucho más allá de la estética. Con un motor ubicado sobre el eje posterior y dotado de tracción trasera o, como dicen los puristas, propulsión, el Renault Twingo 2015 se ofrece únicamente con bloques tricilíndricos de gasolina en potencias de 70 y 90 caballos. La atractiva estética del Twingo refleja incluso en algunos de sus rasgos reminiscencias racing, como las del Renault 5 Turbo de Rallys o el Clio V6 de motor central, pero sus mecánicas son claramente más modestas y la imagen deportiva se queda solo en eso, imagen. Curiosamente, la versión de menor potencia ofrece una cilindrada algo superior con 999 centímetros cúbicos frente a los 898 del 90 caballos, pero este recurre a la sobrealimentación por turbo para compensar con creces su inferior cubicaje. A los mandos de la versión básica pudimos comprobar en primera persona que el entorno urbano es sin duda el más satisfactorio para un modelo destinado habitualmente a circular dentro de los límites de la ciudad. Un ciudadano que no renuncia sin embargo a ofrecer cierta exclusividad, tanto por lo que respecta a su equipamiento como a su imagen exterior, con llamativas posibilidades de personalización que dan encanto a un coche de contenidas dimensiones, pero dotado de cinco puertas para mayor comodidad de todos sus ocupantes. El motor atmosférico no tiene problemas para seguir el ritmo urbano y puede contener su consumo si no somos demasiado alegres con el acelerador. Puestos a buscar sus límites y sacándolo de su entorno natural, circulando en carreteras de segundo orden y haciendo conducción rápida, la media puede llegar a los 8 litros, pero entendemos que tales circunstancias serán la excepción y no la norma, debiendo estar las cifras habituales en valores claramente inferiores. Fácil de conducir e incluso divertido de llevar, la sonoridad interior y las vibraciones del conjunto no son su punto fuerte, dejándose notar el hecho de contar con un motor que está dentro del habitáculo. Sea como fuere, hemos de reconocer que el nuevo Twingo nos parece un coche que dará guerra en este cada vez más competido segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!